Buenos días, soy Carlos Gallardo, tengo 35 años y llevo 15 años enseñando en el Club de Golfa y Romanas. Hoy os voy a enseñar algunos trucos para sacar mejor de bánker. Aquí tenemos dos dificultades, la llamada bola huevo frito. Se suele quedar la bola pegada al talud y de una manera que está muy hundida. Lo primero que deberíamos hacer es colocarnos, sobre todo, con una postura en la cual tengamos realmente equilibrio. Que estemos fuertes, que nos sintamos bien pegados al suelo. Y lo segundo es que la cara del palo, tenerla muchísimo más recta o ligeramente cerrada. En ningún caso tenemos que tener la cara del palo abierta para tener un golpe de esta situación. Fijaros que no voy a cambiar para nada el ritmo y con un ritmo muy tranquilo mi bola va a salir fuera del bánker. Nada más. La idea sobre todo es intentar no perder la postura. Una postura muy estable, una cara del palo colocada sin estar abierta y un ritmo muy tranquilo. Si practicas, tú también puedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!